En tu alma nacen amores en la mía soledad Tal vez tú tengas las flores y yo tenga la verdad Quizás, quizás, que yo tenga la verdad Quizás, quizás, si la quieres no me hagan No cambio mi amor sincero del que nace en un heria Por una flor que en enero se marchita sin brotar Quizás, quizás, se marchite sin brotar Quizás, quizás, si la cuidas brotará Cuando hablan la noche ni las flores ni los cantos hablan Tan solo de besos y de silencios se tiñe el alba Cuando hablan la noche ni las velas de las barcas hablan Tan solo el rumor de amantes que huyen de la alborada La flor que nace en la arena no se marchita jamás Tus besos junto a mis penas nadie sabe a dónde irá Quizás, quizás, nadie sabe a dónde irá Quizás, quizás, tú me lo puedas contar Cuando hablan la noche ni las flores ni los cantos hablan Tan solo de besos y de silencios se tiñe el alba Cuando hablan la noche ni las velas de las barcas hablan Tan solo el rumor de amantes que huyen de la alborada Cuando hablan la noche ni las flores ni los cantos hablan Tan solo de besos y de silencios se tiñe el alba Cuando hablan la noche ni las velas de las barcas hablan Tan solo el rumor de amantes que huyen de la alborada Tan solo el rumor de amantes que huyen de la alborada Tan solo el rumor de amantes que huyen de la alborada Tan solo el rumor de amantes que huyen de la alborada Tan solo el rumor de amantes que huyen de la alborada Tan solo el rumor de amantes que huyen de la alborada